Música ¿Puedo salir? Correcto. No. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Ahora es bucima. Gracias. Yom. Yom. Apenas no outro tem uns novembro. Apenas no outro tem uma boneca. Cadê aquela garrafinha verde para aí? Que só é a bandeja verde? Aqui eu deixo. A pqt está que nem o meu, para nogá, sem farol. Que nem o outro, né? Ou a garrafinha verde para lá. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 No, ¡vá ponlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!